Muy bien, y desde las 4 de la mañana, decenas de profesionales hacen fila para postularse a una de las 3.600 vacantes que lanzó el distrito en la feria Bogotá Trabaja. Acompañamos a Diego La Torre, quien se graduó hace 4 años y no ha logrado desempeñarse en su profesión como ingeniero de producción industrial. Esta es su travesía para conseguir un puesto de trabajo. Cuando Diego de la Torre supo que hoy era el turno para los profesionales, se programó y llegó a las 4 en punto de la mañana. Bueno, yo soy ingeniero de producción industrial y pues como hoy es para profesionales, estoy esperando pues poder engancharme con Transmilenio en la parte pues operativa. Se graduó como ingeniero de producción industrial en el año 2015 y espera encontrar en esta feria su primer trabajo en lo que estudió. Ha sido un tema bien complejo porque, o sea, aparte de que no tengo la experiencia de dos años, adicional a eso piden conocimientos específicos. Ha tratado de buscar empleo en este tiempo. Sí, he buscado empleos por empresas en empleo.com, por todas esas páginas. Como él, cientos de aspirantes llenaron la plaza de los artesanos en el primer día de la feria Bogotá Trabaja. Vamos a tener también mañana una oferta exclusiva solo para técnicos y tecnólogos. El día jueves será para bachilleres y el día viernes será para población vulnerable. Conseguir un trabajo estable, indefinido si es posible y pues generar ingresos. Entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, cada aspirante podrá visitar la feria y encontrar entre 47 empresas una oportunidad de empleo.